¿Qué tal mi gente? Los saluda maestra su poca mezcla Aquí exagerando en esa casa tan perrona que hicimos Como ya les mostramos varios videos ahí Donde andamos jalando, miren Aquí andamos dando unos toques finales el día de hoy Así luce el panorama Un panorama fresco porque está el viento pegando bien bonito, miren Ahí pueden ver en ese pinito, miren Cómo se mueve Esperemos que el video no nos salga con ruidos de viento Si no, pues ahí nos disculpan Y pues miren Aquí andamos dando los toques finales Ahí anda mi carnal Y el famoso patitas largas Miren Ahí andan bien perros, maestra su poca mezcla el día de hoy de camarógrafo Aquí saludándose, miren Ahí andan haciendo una plantera Una redonda Ya se la rifan los vatos Ya se la rifan para la piedrilla, miren Para hacer detalles Y la perra bocinona que no falle porque no se escuchan las melodías después Y ahí andan patitas largas Mi carnal Mi carnal Miren En esta Toma tan bonita Ya andamos en los últimos Miren Ya hicieron ahí el concreto Ya Ya pusieron ahí el concreto Pusieron Pusieron la La retain bien chingona, miren Ahí tenemos nuestras formas que hicimos los arcos Y Ahí forraron de piedra la La retain que estaba de concreto, miren Así luce de chingón esto Y pues ahí anda Ahí anda mi carnal Que dijo que le quería mandar unos saludos a unos Camaradas que por ahí lo Lo visitan Que por ahí hablan con él A ver Suéltate con los saludos A ver Dice que se va a atender con unos saludazos Que va a aventar ahí Hasta Va a aventar saludos como si aventara piedras Dice Y ahorita va a aventar unos perros saludazos Ahí para toda la banda Y patitas largas va a aventar También saludos para su raza de por allá Del Salvador No Hay un saludillo para toda la raza de Del De todos los seguidores Para todos los que siguen aquí Pues más que nada a mi carnal La verdad porque Sale es el del canal uno Aquí andan Ayudándole un rato a ver que Que pasa Hay un saludillo por ahí Para el carajo Mar que es grande Que El otro día hablé con él Y me dijo Que si mi carnal ya no Ya no hacía video No, si como no Videos si sobran Ahora si como dijeron por ahí Ese anda haciendo videos Y tirando como arroz No Y Pues hay un saludillo para Para ti Mark Que nos logras ver allá En tu En tu pueblo El otro día que Que hablé contigo Me Contaste que ya Que no los mirabas Que porque ya no subían No, si sube Y aquí andamos ahorita Bien Bien tendidos Todavía en la En la piedrita Acabando una Una mezcla Que Aquí mi carajo Dan hizo Para acabar aquí Esto que andamos haciendo Estos detallillos Por ahí Por ahí Por ahí Para Para Doño A mi carnal Y pues Están las redes Más buenas Para mirarlo ahí Y aparte de eso Como dice Que tiene bien Artaño Y sin melo Pues ahí ya Ya otro seguidor Más Que va a ser ahí Aquí Para mi carnal Digo que estaba dispuesta En apuntarse Para mirarlo Y mirar todos los Videllitos Por ahí Al Al carajo Petunia También Pues toda la raza Que nos Que nos logra ver Por aquí Aquí Como quiera Por allá A los También a los A los del cartón A los del cartón También A los del cartón A los del 24 De De Caguambas Allí por ahí Al cartoncito Esos del patol Esos del patol También Que también Se También cada que voy Para allá Ya los veo Y luego Dicen que Están al tanto De los videillos Los vatos Por ahí A todos ellos Ya se enojó Patitas Porque no pudo Quebrar bien La piedra No Y pues allá Toda la raza Que nos logra ver Vatos Un saludillo A todos En general Para que Para que Vean que No somos racistas No nomás A todos En general Ahí para que Hay por ahí A la Sobrinaza A la chata También Está bien Esa que nos hace Por ahí Los carajos Comentarios De todo Está por ahí Están al tanto Para mirar Al hermanillo Que aquí anda También Que nos riega La piedra Patitas largas El famoso Patitas largas Patitas largas Que es El famoso Ahorita aquí Con los pica piedras A ver ya Ya para que Tenga noticias Que ya lo enseñamos De piedreros Eso sí Se ha enseñado A puros regaños Pues del modo Que ha enseñado Pero ahí anda No Pues un saludo Para toda la banda Por ahí Que nos escucha Y que nos ve Que nos logra ver En estos medios En este medio Tan bonito Que es el YouTube Y Pues que siempre Nos echen la mano Por ahí En ver los videillos Pura lo que era Sabes que les pasamos Pero Miren También les pasamos Chuladas Que hacemos Harta piedrilla Por ahí Y pues ahí andamos Un saludo A toda la raza Por ahí De Oklahoma De Chicago De New Jersey De Arkansas De Houston Texas Por ahí De San Antonio A la racita de México Por allá A nuestros camaradas De Sinaloa De Sinaloa Por allá De De la ciudad de México De Guanajuato De San Luis Potosí Y pues En realidad Es difícil Si he visto comentarios Que nos dejan por ahí Que un saludo Un saludo Que Que se les mande un saludo Pero es difícil Ya cuando anda uno acá Haciendo el video Necesito apuntar ahí Una libreta Y apuntarle todos los saludos Lo haremos más adelante Para que la raza No se quede sin saludos Y pues ahí andamos Mi gente Miren Con esta tardeada Pero perroncísima Ya listo Ya nomás Para terminarle Ahí anda cultura Miren Cultura Ahí anda Ya nomás Dándole el toque final Es el Es el del maquillaje A la piedra Miren Si queda mal Acomodada Mal arreglada Es culpa de cultura Es el mero buenero Miren Y si queda mal pegada Es culpa de ese pelado Del chapulín colorado Es culpa de ese viejo Y pues ya Ya si queda mal Ya le echa la culpa A mi carnal Yo no Yo porque yo no ando pegando Yo así Yo me azafano Yo no tengo nada Que ver en esto Y pues ahí estamos Mi gente Miren Con esta vista Tan bonita Aquí en este lugar Tan perron Ya estamos Por terminar Y por entregar Todo este jale Miren Solamente nos faltan Unos pequeños detallitos Que regresamos a hacer Y Se terminó Ahí los invitamos Y muchas gracias A todos los que nos siguen Por ahí Esperamos si les gusten Ahí va Se me olvidó explicarles Ahí van a hacer una Va a ir una plantera Ahí donde andan Ahorita estos hombres Y acá va a ir Otra plantera redonda También Para un arbolito Y hay quizás Unas hierbitas Muy bonitas Y para que la casa Se vea Pintoresca Y de colores Bien bonita Miren Pues ahí nos vemos Mi raza Ahí estamos Pendientes Con otro video Saludos a toda la raza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!